bueno chicos bienvenidos nuevamente hoy y aquí rodeado de todas estas lindas ardillas que tienen una verdadera comunidad hemos decidido ir a visitar una de nuestras tiendas de los sueños a ver si podemos encontrar algunas cosas para ella también sí ya me compré una guitarra la van a ver próximamente cuando volvamos a casa y tengo que conectarla al computador para poder tocar guitarra así que vamos a ir a comprar unos cables y quizás algunas otras cosas, quién sabe de momento ya hemos llegado patinando bastante extenuado porque ayer tuvimos una sesión bastante intensa tengo algunos golpes por ahí importantes pero fue divertido así que hoy día a duras penas llegamos a Santa Mónica listo ya estamos aquí y vamos a buscar el tren sí no 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 Bueno chicos, después de este pequeño viajecito hemos llegado a la tienda, Guitar Center. Es bastante grande, es como un mall de guitarra. Logramos entrar, le consultamos al Wall-E y dijo que no había problema con hacer fotos. En esa estamos. La tienda es gigantesca. Es gigante. Y allá está el paraíso. Ahí está el sitio de guitarras. Es el segundo piso, lo vamos a ir a ver luego. Mientras vamos a buscar dónde está Kate. Bueno, aquí no está. Ahí está. Este es un sintetizador. Estoy jugando. Sí. ¿Es más divertido que el computador? Es más divertido que el teclado del computador. Sí. Arpegiador, a ver qué pasa. ¿Vas a probarlos todos, cierto? Sí. Voy a ponerle puros efectos psicodélicos. Es como estar haciendo música de Minecraft. Me gustó ese negrito de ahí. Es chiquitito. De hecho es el más barato. Pero me gusta la estética como dark, got, industrial. No sé. En una de esas lo llevamos. ¿Paraíso? Sí. Tanto he tenido. Ustedes lo enemboqué pero es como... Paraíso ahora. Bueno para verlo. El cielo. No se acaba nunca. Yagate. ¿Cuál te gusta? Ay no sé. Es que la mía que tengo en la casa es la más linda. Sí. Luego van a verla. Me gustan esas. Es como media blanca nieve. Esa vintage black LTD que está ahí arriba. Una belleza. De hecho es mi tipo más dark. Es que hay guitarras en todas partes. Mira no se acaba. Donde te metes hay guitarras. Creo que son para probar. No lo sé. De hecho hay alguien ahí. Ve. Incluso aquí puedes comprar instrumentos usados. Está entretenido eso. Lo vi en la página. Y lo vuelvo a ver acá en vivo. Son guitarras bastante buenas. En perfecto estado. Al menos yo por lo que veo. Oh no. Esta es la guitarra que yo sé. Mira. Tiene puente Everton. Se afina sola. Y está usada. A 850 dólares. Ay. Olvidé decirles. Siete cuerdas por supuesto. Está maravillosa. La necesito. Regalo la Navidad. Ya saben chicos. También te enamoraste de una guitarra aquí parece. Esta. Sí. Sí. Es como ferránica. Mira. Y tiene la paleta invertida. Me gusta. Yo tuve una Jackson RR un tiempo. Con la paleta invertida. Se ven maravillosas. Llegamos a la zona de bajos. ¿A ti te gustan mucho los bajos? ¿Cierto? Sí. Hola. Hola. Hay una variedad selección de bajos. Sí que es una habitación más pequeña que la otra. Pero sigue siendo más grande que las galerías que he visto en Chile. ¿Ahora te enamoraste de un bajo? El que les estaba gustando en Chile por muchísimo tiempo. Siempre los venden carísimos. ¿O no los venden? Sí. Y ahora está. Un buen precio. Precioso. Mira. Este Jaguar Bass. Aquí vale. Nuevo. 290 dólares. 2.89 con algo. Pero mire que bonito la pintura. Pero está hermoso. Sí. Es como gris. Hazle un zoom a la pintura porque... Sí. Es como un gris muy bonito. Un pico al negro. Está bien bonito. La pala me hubiera gustado que fuera negra. Sí. La palita negra hubiera sido a otro nivel. Mira, Gata. Antes de que te vayas me encontré con algo bien peculiar. ¿Cómo escucha algo? Como un bajo mini. No tengo idea qué es. Y mira. Es una lata. ¿Qué lata tocar eso? Mira. Un dato curioso. Las cuerdas aquí. Por ejemplo, esta ocupo yo. Las 0.12. Están a 7 dólares. Sin impuesto. Yo creo que con impuesto van a llegar como en 8. Aún así es mucho más barato que en Chile. En Chile esta no baja de las 12, 14 lucas. Mira. El set de 7 cuerdas. Que a veces usaba. 9 dólares. A lo que vinimos. Por un cable. Sí. Pero quiero un transmisor inalámbrico. Sí. El problema es que justo ahora ya no quedan. Pero bueno. Para salir del apuro. Para la próxima. Sí. Quizá encontremos. Habrá que volver. ¿Qué tenemos aquí? Los pedales usados. Estoy sacando fotos a los pedales para ver los precios y comprarlos en Chile. Vamos a ver si encontramos algo interesante. Carbon. Este creo que es un buen delay. Este sí que está entretenido. El Black Orange que está ahí. Chiquitito. Como para practicar en casa. Bueno. Habría que comprar maletas de mano extra. Sí. Habría que comprar un avión para todo lo que me quiero llevar de acá. Está bonito. El negrito. Y eso suena súper fuerte. Para una casa. Para una habitación. Es más que suficiente encuentro. Para no molestar a los vecinos creo. ¿Qué tenemos? Sliders. Sí. Quiero aprender a usarlo. Me gusta porque Mayence Kennedy toca con uno de estos. El de Alter Bridge. Sí. Y suena genial. Así que creo que... No podría ser tan difícil. Me imagino que es como cuando lo haces con una botella y suena muy... Sí. Como pasar un lápiz o algo metálico así. Se aprende. A lo que vinimos. Ahora nuestro amigo Moisés aquí. Nos ha ayudado bastante en la tienda. Y habla español. Genial. Saludos a Chile. Aquí también hay un área acústica. Pero de momento a nosotros por lo menos no nos interesa mucho. Sí que hay bastantes guitarras pero... Meh. Aquí hay un área de reparaciones. Interesante, eh. Mira esto. ¿Qué te gusta a ti? Ah, un área de educación. Libros. Mira, hay un libro sobre las canciones de Green Day. Cómo poder tocarlas. Mira, yo creo que te aprendes una y puedes tocarlas todas. Es como tocar Iron Maiden. Yo sí estaba buscando una que estaba mal hecho y está Iron Maiden. A ver. Mira. Yo aprendí con Iron Maiden. Y de verdad que si te sacas una, te las sacas todas. Espérate. Aquí hay uno de Super Mario para piano. Buscaría uno que tuviera más. ¿Pero de Mario o de Minecraft? ¿Qué prefieres tú? Me gusta Minecraft. Minecraft. Yo también. Libros sobre las canciones de Zelda. Se las cantaba a mi perro. ¿Le cantabas canciones de Zelda a tu perro? Se llama Zelda. Ah, verdad. Hablando de Miles Kennedy. De Slash. Con Miles Kennedy. Es momento de movernos. Adiós paraísos. Es que mira, es gigante. Mira, ponte ahí. Ponte ahí. Ponte ahí al medio. Para que tengan una referencia de qué tan grande es. Es que mira. Es gigante. Y sigue. Es infinito. Vamos a ver las baterías ahora. Vamos. Zona de DJs. Pack de laptop. Mezcladoras. Zona de baterías. Zona de baterías. Ahora aquí pueden ver que hay un montón de baterías electrónicas. Todas muy guapas. De diferentes gamas. zonas con un montón de platillos. Zona de tambores. Chill packs. ¿Qué estáis haciendo ahí? Pues es una batería acústica. Bienvenida al mundo de la batería. Aquí pueden ver un poquito. Una luz VIP. Pearl. Sum Apex. Descuentos Estas son bastante buenas Bastante caras también Bueno, hay de todo A mí me gustan las Grets Suena mucho Quiero hacerlo Puedo hacerlo Pero va a sonar mucho Hagamos ASMR No sé a quién le guste eso en verdad Pero suena súper bien Sí, otro platillo suena bien Este suena listo Un hi-hat países No me han visto Quiero comprarme una Y si alguien me quiere prestar una Yo no me lo O regalar, quién sabe O regalar Donar Ah, regalar Batería para Kate Ahora ya Por favor Con un freno Oh, qué linda su batería Esa que es como verde-media A ver Oh, está transparente de arriba No la vi Mira, ese shellpack verde Está súper bonito Es transparente Le pones luces por dentro Y queda cool Puedes tomar lecciones Alguien aquí A veces atenderá Y puedes pedir lecciones Del instrumento que a ti Se te dé la gana Bueno, le estoy sacando una foto ahora Porque creo que yo quiero Lecciones de... Sí Quizá allá de canto Podría averiguar Hay varios que hacen clases de voz Así que A tomar nota Este es este pasillo Que sea bastante bonito Al lado de las clases Y la verdad no sé qué son Creo que son como mini-studios Sí, al parecer Está bastante bonito O sea, esto no es solo una tienda Tiene de todo Pero sí, son como mini-salitas El lugar es como un laberinto Hay de todo Es muy grande Prácticamente un mall Dedicado a la música A los instrumentos musicales ¿Qué tal? ¿Encontraste aquí Clases de canto? Sí, él podría enseñarme Me gusta el metal El metal Pero es tan grande Que necesitas un mapa Es como ir a un mall Yo quiero encontrar El lugar donde comer Y luego ir al metal Por el paraíso una vez más Sí Por el paraíso Sí La encontré Ahí Exit Bueno chicos Creo que aquí se acaba Nuestra aventura En el Guitar Center Cuando se hace de noche Uno tiene que salir Por el estacionamiento Nada difícil Y justo aquí Hay unos lugares Bastante entretenidos Para hacer fotos O incluso para comer Tú querías comer algo, ¿cierto? Bueno Estamos en el lugar indicado Bueno chicos Acabamos de pedir algo Aquí en este local De Apple Pan Se ve bastante rico De hecho nos atendieron En español Estamos esperando el orden Y ya lo vieron Es un lugar increíble Es como una galería Pero es una tienda gigante Es un mall prácticamente Dedicado a instrumentos musicales Y pueden probarlo O sea, eso es muy importante Pues así Vamos a comer ¡Qué rico! Nos vemos Para la próxima Recuerda suscribirse Al canal de Eddy Seguirlo en sus redes sociales Y darle mucho amor En este video Bueno Vamos a borrar algo del final Así que Muchas gracias Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!